Te ayudaré a salir Hola Eres idéntica a tu madre ¿Y quién eres tú? Soy tu abuelo, nena ¿Y ahora qué debo hacer? Solo ir a la osea, te va a ayudar la abuela Ah, se ve divertido Shelly, cielo Solo unos más y ya es todo Ok, volveré pronto ¿Están listos? Sí Sujetos Aquí voy ¡Woohoo! ¿Cuántos más faltan? Casi terminamos reír ¡Saggy! ¡Cuidado! ¡Oye, fuera pájaro! Corran, corran niños Ese fue un golpe bajo, ¿eh? Déjanos en paz Oye, vete apestoso Lo siento, pero no puedo hacerlo Un ave debe comer, ¿saben? Ok, Leo No en mi guardia, pájaro ¿Qué quieres de nosotros? ¡Lárgate! Solo queremos a los pequeños Digo, mírense ustedes dos ¿Qué están caguados, o sea? Oye, oye Noche, ven, chavo Mira, rey Allá hay más Uy, mi favorito Sushi me la haré ¡Aléjense de ellos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡He pido el que está envuelto en alga! ¡No! ¡Guárdenme un poco, hermanos! ¡Yo me encargo de estos ancianos! ¿Ah, sí? Quédate quieto y verás de qué está hecho este anciano ¡Aléjate! ¡Se falló, gordo! ¿Pueden moverse más lento? ¡Vas a lamentarlo! ¡Los dos pueden defenderse mejor! ¡Como que les falta hacer un poquísimo ejercicio! ¡Huelen, vuelen, vuelen! ¡Fuera!